¿Eh? ¡Walchis! ¿Y? ¡Evaluna Cruz! No te llamo, Evaluna Lux, no te llamo. ¡No, no! ¡Eso vi por aquí de aquí! ¡Uy, no, we, no quiere salir! ¡Uy, no quiere salir! Vean, él se llama JJCC. ¡Tras un pinche vaca! ¡Tras un pinche vaca! ¡Qué hueá! ¿Ya? ¡Ahí se le empieza! ¡Evala, está acá! ¡Evala, aquí está! ¡Evala, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Venga, venga, vamos hasta acá, ¿no? ¡Listo, vamos, firmos! ¡Nos fuimos y hasta acá estoy grabando! ¡Nos fuimos y hasta ahora! ¡No, no! Cuéntales todo lo que quieras a los chicos, Juanjo. ¡Chicos, ahí vamos a jugar Pokémon! ¡Evala, Leonita! ¡Yo! ¡Y, da, Juanito! ¡Uno! ¡El dos! ¡Evala, no! ¡El dos no jugamos después! A mí nadie me cura, Pipipi. ¿Qué hizo? Está buscando comida. Hola. Hola. Estoy buscando comida. Una galleta. Ya recuperé mucha vida. No lo toques porque te hace daño. Ah, una montaña. ¿Galleta? ¿Cómo me encuentro galleta? ¿Quiero tener toda la vida? Sí, eso es. Una montaña. Uy, que aquí está poquito para que voltea a la vida. Que va a la misma dieta. Vale. Yo me como el cuarto así. Y me cojo la cama al lado de todo. Vamos a ir. Me cojo esta cama. ¿Encontré dinero? Bueno, por lo menos dinero. ¿Te hago una puerta a unir conmigo? Yo voy a dormir en la habitación rosa, ¿bueno? Yo voy a entrar aquí, voy a estar solito. ¿Pero meto una rosa? Vamos a tener rosa, vamos a ver cómo yo llevo una. ¿Dónde estás? Ah, ¿cuál es? ¡Uh, galletas! ¿Cuál es mi cama? ¿Esta es la misma? No, Eva, tú. ¡Evanol, tu cama es una habitación rosa! ¿Verdad? ¿Qué es la habitación rosa? No, es que yo no lo llevo en la habitación rosa. ¿Cómo es la verdad? ¿El que aquí habitan es que estamos en la rosa o en la verde? ¿Y en la azul? Yo, en la azul. ¿La azul es buena? No, en la azul. No, en la azul. No, en la azul. ¿Cómo me va a estar? ¿Cómo me va a estar? Mira, papá, ¿dónde estoy yo? ¿Vol, qué? ¿Dónde está la habitación rosa? ¿Dónde está? ¿Abre la puerta? ¡Ese! ¡Kero! Uy, ya tengo mucha vía, mira Juan José, chicas, Juan José es un tocino Juan José, pero ¿por qué no te cambias el término de él? Juan José, ¿te gusta hacer un tocino, Juanjo? Juan José, ¿te gusta hacer un tocino? Juan José, ¿te gusta hacer un tocino? Juan José, ¿te Van? Juan José, ¿te窯就可以 hacer un tocino? Juan José, ¿te vas a poner eso? Juan José, ¿te vas a poner eso? Juan José, ¿te vas a poner eso? La habitación azul, le va a la luna. Sí, sí, estoy en su cama. Yo me voy a la mía. Y yo ya estoy en la mía. Yo tengo la vida completa. Ahí está tu madre. No sé, no, él no va a haber un ataque. Pero, ¿dice que no va a haber un ataque? No, ya. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos a ver aquí, cubrí la ventana. ¡No se me da como cubrir la ventana! ¡No! ¡Sí! ¡Un inodoro! ¡No se me da como cubrir la ventana! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen de todos en la mesa ¡No, Joca! ¡No! ¡No! ¡No, Joca! ¿Qué pasa? 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 Pero Valuna sí recibió ¡No! Bueno Valuna sí recibió ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Al la habitación! ¡Al la habitación! ¡Al la habitación no se! ¡Maluna! ¡No hay la habitación aquí! ¡Eva Valuna se cambió! ¡Milá! ¡Ay! ¿No te cambiaste? Y aquí se había cambiado para los dos Que hizo que vuelva a la normalidad ¿Verdad? ¿Sabe? ¿Aquí está tú? Ahí tenemos la vida completa Ahí está tu gato ¿Qué se tiene? Porque a veces no viene miedo Es decir Pero sí van a venir Vamos a ver qué es cierto ¡No vinieron! ¡No vinieron! ¡No vinieron! ¡Ya paqué! ¡No vinieron! 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ay, está mi mundo. Ay, yo quería... No cuesta segunda que hoy está... A ver si está pasada. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vete! 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 ¿Tú estás ahí? Yo me voy a la cocina. ¡Ve! ¡Ve! Yo no me voy a esconder. ¡No, Sabu! ¡No! Mira, es que me voy a esconder aquí. Aquí no me encuentro. Aquí no me encuentro. Verdad, aquí no me encuentro. La verdad, es que no me encuentro. Mira, si quieres... 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 Echame ojo y verás que no me pasa nada. No me encuentro... No me encuentro... Si quieres... No te encuentro... No me encuentro... No me encuentro... voy a guardar las dos manzanas y ya tengo una vida completa ya vengo chicos bueno prepárense para la batalla ven, ven, estoy moviendo para que parezca que están defendiendo en el jefe final, cuando pasa el jefe tienes que correr bueno si te veo, yo si te veo yo si te veo pero los enemigos no no conseguí 60 dinero pero eso está uno algo más para mi madre 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 tengo algo para... ya vamos a dientes que coger algo quiero un martillo martillo pues dormíronos ya sería chico ya vamos a ir a comprar cosas vamos a comprar cosas chicos vamos a volver cerrar 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 Me compré este botiquín, me compré este botiquín Yo no voy a revivir a nadie, solo voy a revivirles a ustedes Oiga, hay una, salí por una ventana ruta Nah, qué trampa Ya, bueno, no importa porque me puedo comer una manzana A ver, voy a comprarme Yo me compré un botiquín Yo me compré un botiquín Me he tomado grabos Un momento chicos Un momento chicos Perdón Un momento chicos Bueno chicos, ya estamos acá, listo, yo tengo un botequín para curarnos, yo tengo un botequín para curarnos. No pues, vean aquí mi miembro, no, no le hagan chazo. Los besos de un millón, no tipxelo, ven el pizzeros, eso es, el villas, no� dice, un bellema. Llegó la pizza chicos. Nos tocó peli a Juan José ¿Listo? No, ¿por qué abriste la puerta? Porque tocaba abrirla y no más veamos qué pasa ¿Nada? Ay, pero tengo que abrirla yo Que yo no he hecho nada Bueno, última No, no quiero Ya, pa' que toca luchar A ver también La con pizza Eso es bueno La con pizza Mándatela acá Y cuando ¡Vamos, rápido! ¡Eso! ¡Se parió! ¡Se parió! ¡Una! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Pero mira, tengo tres cosas para revivir ¿Tú no necesitas? Bueno, tengo la vida Por lo menos Yo te revivo Bueno, estoy bien Vamos a dormir No, revivir No, reviví a alguien Sin disculpas Solo tengo cuatro cargas Vamos a vivir, Juanjo Ahí estamos Nuestras armas Y todos También nos toco con el cuerpo final Que es un águil El tonto villano La cabeza hueca Y esto es todo Y creo que no Te dejaste conseguir Coger La Ah, no Es que el que tiene La llave inglesa No importa Olvidable que te iba a decir Bueno Llegaron los villanos ¡Llegaron los villanos! ¡Llegaron los villanos! Y es hora de salir Voy a dejar que te haga esto Y paseo más ¡Upa! Tú tienes más vida que yo ¡Ay, no, no! ¡Vamos, salgamos, rápido! Que se me sacó el trasillo No sé Nadie sabe ¡Sal tú! ¡Me revivieron! ¡Me revivieron! ¡Me revivieron! ¡Me revivieron! ¡No lo sé! ¡Porque yo escucho como un revivisto! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Ay, no! ¡A ver, block mark! ¡Ahí está! ¡No lo sé! ¡Al señor malo malito! ¡Escapado! Vamos, rápido Corra del balón Para que no nos rodees Rapio, Juanjo se corre rápido Que él camina muy rápido Llega la escantarilla Juanjo se nos llegó a la escantarilla, chicos Aquí toca sobrevivir Aquí toca sobrevivir saltando, Juanjo Ten cuidado con ahogarte Espera, tía, a las seis y media No, 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 no Tengo que esquivar esto Espera un momento Sí, pero no, Juanjo Como me levanté tarde No, Juanjo, ya te queda poca idea Es que como me levanté tarde Pues me lo hicieron a esa hora Ten cuidado, Juanjo No te caigas, por favor Que a mí me cuesta revivir ¡Ayúdame! Ok ¡Gol! Aquí todo es esto que no se me bloquea ¡Ven, salta! ¡A mí también! ¡Muy rápido, que se va inundar esto! ¡Rápido, Juanjo! ¡Ven, por favor, rápido! ¡Juajo! No te puedo revivir ¡Vuelve, vuelve, vete! ¡Vuelve! ¡Voy para allá! ¡Muy tarde! ¡Pero me voy! ¡No! ¡No me caigas! ¡Gapio, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, yo no salgo a esa persona! ¡Ven, dame, Gapio! ¡Ven, ven, ven, Juanjo! ¡Ufa! ¿Ya me quedas, Botequín? ¿Para que me cures? ¿Botequín? ¿Puedo curar? ¡No! ¡Cuatro recalgas! No, solo puedo revivir a los demás ¡No me puedo revivir a mí! ¡Lo siento, Juanjo! ¡No me puedo revivir! ¡Te voy a dar más! ¿Para que sobreviva esto? ¡Vaya a mi inglesa! ¡Está bien, está bien! ¡No me puedo revivir! ¡Qué trampa! ¡No, ya pa' qué! ¡Me toca sobrevivir con esta energía! ¡Cuidado con este malito! ¡Torca, por lo menos intentar no recibir daño! ¡Ay, no va a mandar a los malos! ¡Saludos! ¡Por favor, quedo primero! ¡Me voy a enseñar malito! ¡Por favor, quedo primero! ¡No, por favor! Bueno, ya, me gasto todos los botiquines para darse los abajo, Juanjo. Juanjo, ¿dónde estás? ¿Qué te lo quieras los botiquines? ¿Qué te quita? ¡Quieto! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo, ya no me está agarrando! ¡Listo! Ahora ya podría sobrevivir con esa carga. ¡Es hora de volver! ¡Voy a intentar! 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 ¡No, que trájame! ¡Voy a intentar! ¡Ya me queden los barrios! ¡Voy a intentar! ¡Oh! 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 ¡Ah, no, de morir! ¡No, ya estoy nada de morir! No, no creo que me aguante más. Ya no te puedo revivir, mamá, porque ya no me quedo, me escapas ¡Tengo que parar! ¡Ojo! ¡Cuándo va a parar este señor! ¡Ya! ¡De aquí en dos días! ¡Ay! No creo que aguante más, pueden luchar por mí, es que yo no puedo luchar por quien se miente. ¡Lucha por mí, Juanjo! ¡Ve, lucha por mí, Juanjo! ¡Yo me voy a parar! ¡No, no! ¡De aquí en poca había! ¡Muere! ¡Nia, mia! Gracias por ayudarme, chicos, es que tengo poca vie, por eso no puedo luchar. ¡No, no, 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 no! ¡Primo! Un golpe del señor malito y me muero 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 Un golpe del señor malito y me muero